Buenas noches a todos ustedes, me da mucho gusto venir a inaugurar una obra que empezó en este gobierno, la sede central del Banco de la Nación, una empresa, como Arturo ha dicho, es estratégica para el país. Y acá no hay mucha discusión ideológica porque en realidad gran parte del desarrollo del país se sustenta en el Banco de la Nación y las redes que como si fueran arterias o venas llegan a más del 65% del territorio nacional y que en muchos lugares del país es la oferta bancaria única y esto debe más bien impulsar al sector privado, que muchas veces dice, ¿dónde invertimos? Y el Estado invierte pues en provincias también, no solamente en Lima. Pero es que hay que entender que el Estado en la medida que va llegando al interior del país, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace el Estado para llegar al interior del país? Lo hace pues a través de instituciones que puedan administrar la vida cotidiana de la población, la administración de la justicia, la facilidad bancaria, los servicios diversos que presta el Estado. Es en ese espacio donde el Banco de la Nación es una pieza fundamental en lo que es la presencia del Estado en el interior del país y que nos permite a día a día seguir construyendo una gran familia, la familia peruana. Pero además en este gobierno hemos impulsado al Banco de la Nación, hemos hecho que vaya el Banco de la Nación a zonas donde antes no llegaba, como es el Braen o como lo es el Alto Guayada, donde tenemos sedes en lugares como Surcubamba, me parece, en la Sierra de Huancabelica, que antes no había Banco de la Nación. Y toda esa población de Surcubamba, Huachocoipa, esas zonas en el margen del río Mantaro, en la frontera con Junín, muchas veces tenía que ir a cobrar su programa juntos, en camiones se tenían que ir a la capital, con los riesgos, las molestias, etc. Y lo mismo en las zonas del Alto Guayada. Para esto hemos tenido que expandir también las comisarías, porque el Banco de la Nación va de la mano de la comisaría. Y en muchos lugares hemos cambiado la cultura, lugares donde solamente sembraban hoja de coca, ya no querían saber del Estado porque tanto tiempo el Estado estuvo ausente que ya no querían saber nada con el Estado. Hemos llegado con la comisaría, con su Banco de la Nación, con programas como Inclusión Financiera, y esto le cambia la vida a la gente. Estamos, señores, señores, estamos cambiando la cultura en el Perú. El Perú dejó de ser un país pobre, hoy día es un país de renta media. Pero eso no solamente involucra tener más plata, sino involucra cambiar, un cambio cultural, que nos permita mirar los grandes proyectos. Y cuando hablamos de grandes proyectos, uno de los grandes temas que este gobierno deja es una marca en la política de infraestructura. Y el edificio que hoy día estamos inaugurando es parte de esta infraestructura. Hemos, por ejemplo, en carreteras, encontramos las carreteras de responsabilidad nacional pavimentadas al 54%. Es decir, había un 46% que no estaba pavimentado y que correspondía a la responsabilidad del gobierno central. Muy bien, se la vamos a dejar al siguiente gobierno en aproximadamente un poco más de 87%. Ese es un cambio tremendo, un avance tremendo, que nos permite dejar ya un 13% para la siguiente gestión. Y acá estamos hablando de carreteras que hemos ido aumentando también. Porque para ayudar a las regiones muchas veces hemos tenido que asumir o reclasificar o recategorizar carreteras que eran de responsabilidad regional a nacional. Y con todo ese aumento hemos hecho un poco más de 87%. Esto también es parte de la política de infraestructura. También tenemos dentro de esta política de infraestructura, la longitudinal de la sierra, que vamos a dejarla casi culminada. De tal manera que tenemos la Panamericana en la costa, la marginal de la selva que la estamos pavimentando, porque prácticamente la marginal de la selva desde Von Humboldt hasta selva central estaba en Carro Sable. Entonces toda la zona de Villarrica, San Juan de Cacazú, Puerto Bermúdez, Von Humboldt, vamos a pavimentarlo. Y más la longitudinal de la sierra, que nos permitirá ir desde Desaguadero hasta en la frontera con Bolivia, hasta Abadogrande, la frontera de Piura con Ecuador. También dentro de la política de infraestructura está la red dorsal de fibra óptica, que son más de 13.000 kilómetros de redes de fibra óptica para llevar internet, que justo hace un par de días inauguramos la red dorsal en Lambayeque. Una cosa que cambia la vida, porque tenemos el internet, tenemos la carretera, tenemos el Banco de la Nación, y vamos construyendo más infraestructura. Tenemos el centro de convenciones que está acá, vecina al Banco de la Nación, y que también ya está concluido. Y tenemos más infraestructura, como es la modernización de la refinería de Talara, más de 3.500 millones de dólares de inversión. El gasoducto surperuano, que está en un avance de 30% aproximadamente. El aeropuerto Chinchero, que ya está en la cancha de los privados, que hagan su cierre financiero para, con el Ministerio de Economía y Finanzas, ver la viabilidad y que inmediatamente se ponga a trabajar. Que los cusqueños, nuestros compatriotas del Cusco, necesitan ese aeropuerto. Son más de 40 vuelos diarios. Y podemos seguir hablando de lo que es infraestructura. Donde tenemos la modernización de aeropuertos, la modernización de desembarcaderos pesqueros artesanales. Todo esto es una gran tarea que estamos dejando para que la siguiente administración pueda continuarla y mejorar. porque hoy día hay una oportunidad real. Esto no es demagogia. Esto no es como se pintaba antes a los presidentes en una nube. No, señores. Esto es real. Este es un esfuerzo hecho y que hoy día permite mejorar la calidad de los servicios del Banco de la Nación. mejorar la calidad de vida de peruanos y peruanas que viven en el interior del país. Y es por esto que también me permito hablarles un poco de la política social. Porque todo está articulado. Nada está hecho al azar. Y la política social en el país es una necesidad. Porque justamente si queremos consolidar nuestro nuevo reto de pertenecer al mundo de renta media, necesitamos atacar la pobreza extrema y la pobreza donde no llega normalmente el Estado. Y el Banco de la Nación se convierte en esa visión en un programa social. Que es el que le colocamos al Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es otra visión del Banco de la Nación. No estamos compitiendo con la banca privada, pero es decir, estamos acicateando también a la banca privada para que vaya donde estamos yendo nosotros. Pero además, gracias al Banco de la Nación, podemos llevar una parte del Estado a través de los ríos de la Amazonía, como ha mencionado Arturo, por el Napo, el Putumayo, el Morona. Próximamente, también estamos construyendo un Pías en el lago Titicaca, donde también va a estar el Banco de la Nación. Y ese modelo lo están viendo nuestros hermanos colombianos, nuestros hermanos bolivianos, interesados en este sistema de embarcaciones, Pías, que permiten llevar al Banco de la Nación, la RENIEC, los programas sociales en general, el hospital que tanto hace falta en el interior de nuestra patria y en la Amazonía. El reto ahora es también poner el Banco de la Nación en los tambos. Tenemos en proyecto la construcción de más de 500 tambos y hemos construido, me parece, algo de 300 y picos, donde debe haber también un Banco de la Nación, sea un cajero automático o un punto de contacto del Banco de la Nación, para poder seguir impulsando a través del Banco de la Nación toda esta red de programas sociales que hacen en su conjunto una política social. Entonces todo está armado y calzan como una pieza de un rompecabezas y ese rompecabezas, cuando se arme, va a ser un Perú mejor que el que recibimos. Entonces tenemos pensión 65, que sería muy difícil trabajarlo si no tuviéramos el Banco de la Nación. Podemos podido, gracias al Banco de la Nación, ampliar el programa Juntos. El programa Juntos, cuando llegamos al gobierno, estaba aproximadamente en 400.000 beneficiarios. Hoy está en un poco más de 800.000, me parece. Eso es porque tenemos la fortaleza de tener los sistemas del Banco de la Nación, la ramificación del Banco de la Nación, la distribución, la red del Banco de la Nación que nos permite hacer esto. Entonces, la política de infraestructura, la política social, y esto nos permite seguir avanzando con otras políticas, la política educativa, donde también podemos, gracias al Banco de la Nación, darle las facilidades a los maestros en el área rural, ya no estar viajando a la capital a cobrar su sueldo, sino en su Banco de la Nación. Entonces, también coadyuva a la política educativa. Y todo esto nos permite a nosotros, al final, trabajar lo que es la política de diversificación productiva, que es la política que nos permitirá consolidarnos como un país de renta media, como un país que realmente puede seriamente proyectar su futuro a ser un país emergente. Todo eso es un esfuerzo que estamos haciendo, y que más allá de los nubarrones o los temas propios de la lina, que yo digo criolla y jaranera, que llena muchas veces titulares, no nos distraemos y seguimos trabajando, porque el tiempo se pasa rapidito. Entonces, tenemos que seguir avanzando. Ustedes ven, cuando en la proyección ponen la construcción del Banco de la Nación de manera rápida, todo eso, si lo pusieran en tiempo real, sería más de dos años aproximadamente que ha demorado la construcción. Y probablemente un año o más, o más, en lo que es el planeamiento, el proyecto y todos los trámites que hay que hacer. Y esto, ¿qué nos hace reflexionar? Que hoy día el tiempo cada día tiene más valor. Por eso es que nos interesa no desperdiciarlo. Y por eso quiero felicitar a todo el equipo que agarró esta tarea impuesta por el gobierno y que hoy día nos permite contar con uno de los edificios más modernos, más grandes, no solamente en amplitud, sino también en altura, son 30 pisos de Lima y del Perú. Entonces, con esto le estamos poniendo una marca al sector privado, a ver por qué no construyes uno de 40 pisos, cosa que ya veremos a futuro construir uno más grande. Entonces, ese es el impulso que nosotros hacemos como sector público. y este Banco de la Nación es para la gente que lo necesita, es para el pueblo. Así que muchas gracias a todo el Ministerio de Economía y Finanzas de dar al gobierno un banco que es parte de la política social, es parte clave en la política social que estamos llevando a cabo. Muchas gracias.